Luego de las gestiones realizadas tanto por los organismos agrícolas y la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano ante la Secretaría de Agricultura a nivel nacional, se logró aumentar el precio objetivo para el trigo entre 500 y 600 pesos. Jorge Guzmán Nieves, delegado federal de la Zagarpa en Sonora, dio a conocer que el grano cristalino quedó en 4,500 pesos, mientras que el panificable 4,900 pesos por tonelada. Hay que recordar que la tonelada del cereal andaba en los alrededor de 3,900 pesos y con ese apoyo se llega a las cantidades antes señaladas. Quiero aclarar que esos son los precios que se van a manejar en el trigo en la región del noroeste, va a ser lo mismo para Baja California, Sonora y la parte de Sinaloa. Y bueno, para nosotros este es uno de los granos más importantes, puesto casi el 87% de toda la producción de cultivos anuales aquí en el estado es trigo. El funcionario federal indicó que el recurso económico se entregará entre la última semana de agosto y la primera de septiembre, luego de que se publique en el diario oficial y para lo cual se autorizaron alrededor de 4,500 millones de pesos. Por su parte, Juan Leiva Mendíbil, subsecretario de Agricultura en Sonora y productor, expresó el beneplácito por las buenas noticias. Yo creo que el promedio de apoyo en los últimos años no ha rebasado los 350 pesos por tonelada. Yo creo que hablar ahorita de 500 y probablemente hasta 600 pesos es un apoyo que yo considero que debemos de reconocer histórico y muy importante. También hizo un público reconocimiento a los organismos de productores agrícolas por la paciencia y la confianza que mostraron hacia las gestiones que al final de cuentas arrojó resultados satisfactorios. También se dio a conocer que para el maíz de Sinaloa se autorizó la tonelada en 3,800 pesos, mientras que para el sorgo de Tamaulipas será de 3,400 pesos. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.